Un saludo para nuestro amigo DJ Retro, de parte de todo el lead and roll y de parte de todo el rock and roll mexicano. Chido por el DJ Retro. Yo te vi en un tren, preocupada de más. Quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré. Y al fin te encontré. Y no pude ni siquiera decir hola. Intenté compensar, preguntarte la verdad. ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir. Me engañaba al hablar. Alucinado, sin ninguna razón. Y yo te vi en un tren. Y yo te vi en un tren. Y no pude ni siquiera decir hola. No pude ni siquiera decir hola. Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días De México para el mundo Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya, buen día El saberlo ya no te pidas No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a hablar de tener que explicar Diferente entre novio y amigo ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Y con vos que pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé que siempre Sé que siempre es amarte a Dios Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas Ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie Déjame mirar y sufrir Hey Kun estás Salto son El тобeta La maldita Infecto Cielo, 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 vamos Vamos ¿Por qué me hiciste mal? Tanto mal Que tuve que olvidar Lo que se siente tan mal De mí Creo por casualidad Hoy que te vuelvo a encontrar No siento nada por ti Nada Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pegado tanto tiempo ¡Cielo! 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 Un saludo para nuestro amigo DJ Retro Un saludo para nuestro amigo DJ Retro En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna, en las noches de luna llena hacen el amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La, 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 la Volvijaron, volvijaron En algún lugar de un gran país Alguien vieron construir Un lugar donde no quemó el sol Y al nacer no hay al que volví Y en las sombras mueren peños Sin saberse una vía concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de crecer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas salir Con el fuego de la tarde Arden de ayer el banco Una guitarra blanca rompiendo el silencio Es de lo más honesto Que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjenlos bailar Por favor, que nos dejen bailar Hoy fue uno de esos días Y me duele en la espalda Y aunque estoy cansado DJ Retro Necesito un poco de diversión Por favor, déjenlos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que los dejen bailar No es un escapismo No estoy bajando la guardia No estoy bajando la guardia Yo solo quiero que los dejen bailar Un saludo para nuestro amigo DJ Retro De parte de todo el de Lean and Roll Y de parte de todo el rock and roll mexicano Chido por el DJ Retro Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarrado el gel Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo He curado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy Que hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo Los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana oye si puedo dormiré en la siesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Que voy aать corazón Y como la 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 Y como 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 la la luz Deja amarte En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapondeando Y es mordido por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no morré en mare La luna llena sobre París La luna llena sobre París Sin molestar a nadie Hoy Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Cielo de la misma canción Llego a casa y escucho su voz Llego a casa y escucho su voz Ya estás creciendo contra la miseria Mientras que la slum Y es mordido por el kilo No, 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 no Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, nidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Yo no lo voy a contar Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta alumbrar Nada que puedo perder Me atreveré Cuento un paso más Nada No soy como tú No soy como tú No soy como tú Cuando me muera y me tengan que enterrar Quiero que se vea con una de tus fotografías Para que no me de miedo estar abajo Para que no se me olvide como es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Mátenme porque me muero 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 Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad ni con un blanco Mátenme porque me muero Mátenme porque me muero Llegando a la fiesta Mátenme porque me muero ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa lo que piensa la gente de mí que si traigo el pelo de alguna manera porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música si es la que me gusta oír. ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando en mi habitación